¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se escondieron los demás? ¡Suscríbete al canal! ¿Ves algo? Si ves a otro oficial vivo, lo matas. Está controlado. Y ya que hoy no me he dignado a pensar en otro tema del que hablar, podríamos contestarla. Querido Lázaro, te escucho desde hace tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sigue mirando! Voy a encontrar algo. Y el nuevo chip de control mental, T-Y-M. Cualquier persona que lo lleve, y por lo que yo sé, cualquier... Chachos, fue en un aumento. ¡Hable de la terrible tragedia de 2027! No contemplen si quiere eximirles la culpa de los que se han ido. No te alejes demasiado. Todavía no he encontrado nada. Es como si alguien... Me estuviera vigilando. ¿Qué estamos esperando? Hay que salir de aquí. Espera un segundo. ¿Dónde está el imbécil que me deben créditos? Esto no ha acabado. Lo sé. Cuidado con Stengel. ¿Qué estás haciendo? No. ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Ya, ya, un momento. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cuánto tiempo! ¡Cállate de una vez! ¡Ah! ¡Necesito otro golpe! ¿Dónde está The Fixer? ¡Ha acabado! ¡Lo sé! ¡Habla más bajo! Estos regionales deben contener la situación como les parece que alguien estuviera aquí ¿Qué estamos esperando? ¡Espera un segundo! 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 ¡Es como si alguien estuviera aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¿Quieres celebrar un funeral en su hogar? ¿Encontraste algo? ¿Lo huyes? ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Enséñame qué sabes hacer! ¡Qué muerte tan horrible! ¡Vamos! ¡Enséñame qué sabes hacer! ¡Bien, bien! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Enséñame qué sabes hacer! ¡No! ¡Es tu única oportunidad! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Aporque vacío! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Se supone que debemos atrapar lo mismo! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Tiene paz! ¡Al suelo! ¡Nada por aquí! ¡Por otra parte! ¡Despejado! ¡Sin rastro! ¡Científico controvertido! Ahora famoso en realities, causó gran conmoción esta semana al afirmar que tenía pruebas contundentes de que un gran terremoto destruirá California en los próximos 10 años. El ferviente llamamiento del Dr. Burcio para evacuar todo el estado de California ya es uno de los videos más vistos en Internet, con mil millones de reproducciones en 36 horas. La sociedad sismológica americana rápidamente le restó credibilidad al doctor, señalando su avidez de fama y asegurando que California podría recibir parte de un gran sismo. ¡Nos vemos que estábamos sobre el video! ¡Por qué estábamos sobre el virus! ¡Vamos a ver con la puerta de California! ¡Por qué estábamos sobre el virus! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! 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 No se alejes Deben respetar y seguir las órdenes dadas con los oficiales correccionales y los robots de seguridad automatizados ¡Yo me ocupo de esto! ¡Aquí es feliz! ¡No se acercamos! ¡No se acercamos! No se acercamos ¡Estoy acercándome! ¡Cúbreme! ¡Nos acercamos! ¡Estoy acercándome! ¡Cúbreme! ¡Estoy acercándome! ¡Estoy acercándome! ¡Aproximación! ¡Aproximación! ¡No! ¡Cúbreme! ¡Estoy acercándome! ¡Estoy acercándome! ¡Cúbreme! ¡Muy bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina